¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Soy Traxum y bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con nuestros amigos los suecos. Que bueno, está pasando algo aquí bastante loco. Si os fijáis, hay una guerra, una guerra entre Francia y Castilla por la sucesión de la corona francesa. Que yo entiendo que está ganando Castilla bastante fuerte. Entonces Castilla que ya tiene de unión a Aragón, a Francia y a Navarra. Esto chicos va a ser un auténtico bicho. Impone bastante miedo. Y nosotros que acabamos de invadir aquí a los rusos. Aunque es pobre, le daremos caña a Moscovia. Polonia quiere venir. Aunque es un poco pronto, obviamente. Pero bueno, le daremos caña seguro. Vamos a hacer los cores. Y vamos a poner aquí este tipejo. Bien, ¿cuánto ganamos? Tengo deudas por pagar. 0,40. ¿De cara a la guerra Sammy Dinamarca? ¿Qué? Ah, tiene crime noruega. Llego yo antes. Independencia garantizada por la Orden Libona, que también habría que atacarles. Esto lo ganamos seguro, tío. Pero no sé si es meterme como en demasiadas cosas, tío. Y evitaríamos que se pillasen esto los daneses. Ah, que es una provincia de mierda, honestamente, ¿no? Pero me explico. Claro, porque es que si no, es una guerra bastante más tocha. Y la misión de... Mmm... La ventana al este nos pide tener seis provincias y una de ellas que sea riego. Y esto debería ser bastante barato. A ver, Nea entiendo que no, pero es muy buena provincia. No, no son baratas. Yo creo que vale la pena, tío. Aunque expansión agresiva tampoco es muy bien como estamos, la verdad. Vamos a jugárnoslo, ¿no? Yo creo que merece la pena intentarlo al menos. Vale, voy a dividir el ejército. Estos cuatro casas arriba deberían estar suficientes. Y poner al rey ahí no me ilusiona mucho, pero bueno. Vamos allá. Aquí entiendo que llevo antes que nadie, ¿eh? Viene el orden libó, ¿no? Ah, ni que sale le puedo romper alianzas o algo, tío. ¿No? Ay, mi flota se fue a la mierda, es cierto. Esto es importante, en verdad. ¿Y aquí qué pillaríamos esto? Voy a seguir desarrollando estocolmo. Hay que pasar por rebalsios, ¿sí? Estos tienen como siete casas o algo así. A ver si se los petan. Ah, igual me molestan por aquí estas tropas, pero bueno. Es que molaría, tío. Hostia. Digo que molaría, tío. Si pudiéramos heredar algún vasallo o algo que tuviera flota y no tengo la que hacer yo. Pero bueno, no pinta muy bien en ese aspecto. Vale, hemos guipeado el ejército. No puedo pasar aquí ni aquí. O sea, que vamos a esperar. Este tío tiene uno de asedio y aquí estamos con uno de tres. O sea, que vamos a esperar simplemente. Aquí gana más lealtad de la nobleza. Podría confiscar tierras después de esta guerra 100%, yo creo. Si quiero hacer tantas cosas, como que la economía está un poco en la mierda, ¿no? El programa campesino. Más ingresos. Integrar a los AMI. ¿Qué es esto? Es hacernos con todo el norte, ¿no? Pues esto lo vamos a hacer ahora, creo. Piréja y la burguesía. Expansión hacia los bosques. O sea, desarrollamos bastantes áreas ahí por la cara. Es este gran potencia. Y ambiciones coloniales, tío. Quiero colonizar con Suecia. No me apetecía mucho, la verdad. Veremos qué hacemos. Pero en principio no quería colonizar yo en esta partida. Es que en realidad no he visto ni qué logros se pueden sacar. Forma escandinavia y revocan los privilegios del siglo XXI romano, siendo el emperador. Libre y juega con Finlandia en 1844. Esto no ha dado. Dían del norte. Empieza como Suecia y lidera la guerra protestante. Sí, como que no me apetece ninguno mucho. Supertrooper. Ah, bueno. Empezando como Suecia. Pon la reforma de gobierno del sistema. Vale, esto es jugar con caroleos, ¿no? Vale, esto lo podemos hacer. Posee toda la costa báltica con Suecia. Vale, estos los veo bien. Pero el del león del norte un poco pereza, ¿no? ¿Qué le vamos a quitar a esta gente? ¿Le voy a quitar algo igual? No le quito nada. Es que necesitamos Riga. O sea, un camino y a esta Riga estaría bien. Pero tampoco quiero conquistar como muchísimo, ¿no? No quiero darle tierras a nadie. Hostia, nos ponemos en 3 de estabilidad. No me quejaré de esto. Cae Reba. Y queda devolver los préstamos, pero no yet. Y se arrenden, se arrenden incondicionalmente. Es que Neva va a ser caro de la hostia. Neva es muy buena provincia, tío. A ver, si no, lo que podemos ver... Es que nos piden exactamente del legado barego. Neva. Nos piden Neva y Novoroth. A ver, es que igual podríamos pillar simplemente Neva. Y ya está, ¿sabes? Hostia, está muy bien esta misión, tío. Mejora un montón la provincia. Es un poco loco, tío. El árbol de misiones. Lo estaba reflexionando hoy, tío. Yendo al curro y digo, oh my god. Este árbol de misiones, chaval. A ver, esto no está mal. Son todo claims, tío. De hecho, son todos mis claims, ¿no? A ver, habrá que tener cuidado con temas rebeldes y tal. Prosperidad. ¿Qué queremos aquí? Encarelia blanca. Sal. Si yo producí un poco. Sea poca. Vale, vamos a seguir desarrollando Estocolmo. ¿Cómo vamos? 0,14 al mes. Oh my god. Vale, estabilizar el reino. Al separarse de la unión de calva, nuestro reino se encuentra en un momento de confusión e inestabilidad. Debemos estabilizar nuestro reino, legitimar a nuestro gobernante y pagar a los estamentos antes de expandirnos en dirección alguna. ¿Qué es esto de Polonia, tío? La colonia de Polonia. Qué miedo me da esto, tío. Vamos a darle. Mientras nuestra familia reinante, elegítima, ha subreinado sobre Suecia. Los nobles de Suecia han centrado la atención en nuestro reino vecino del sur, el reino de Polonia. Trata la consolidación de Escandinavia y la ruta a través de Rusia. Polonia es el último camino de expansión. Ojo, fren aquí, ¿eh? Unión... 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 Vale, si queremos unión personal con Polonia. ¿Conquistar Polonia o simplemente tolerar a Polonia? No sé, tío. A ver, es que aquí la típica... A ver, ahora mismo no estamos ni de coña peleada por Polonia. Eso es real. Puedo simplemente pillar la restauración de la unión y ir a por ella más tarde. Y que formen la mancomunidad o algo, ¿no? Supongo que eso va a ser la mejor estrategia. O sea, es objetivamente la mejor estrategia, ¿no? Reconquistarlo y tal es como un poco pronto, ¿no? Digo yo. Vamos a apuntar un poco a esto, tío. Pero vamos, que pasando de momento, ¿sabéis? Vale, o sea, con lo siguiente tenemos que hacer intentar... Es pillar Novgorod o lo de Noruega. El trono de Noruega que no estaría mal pillarlo. Que es un Casus Belli de 20 años. Lo que hoy teníamos amigos. Y aún tenemos tregua. O sea, vamos a estar chilling un poco de tiempo. Que no nos vendría mal. Es que la economía es como que está un poco en la mierda. Pero como no vamos absolutamente bien... Al menos de administrativo no vamos bien. De diplomático igual sí que podríamos desarrollar un poquito, la verdad. Lo bueno es que desarrollando también voy pillando tiras a la corona, ¿sabéis? Que, hombre, poco a poco, pues... La burguesía está súper mal otra vez. ¿Qué quiere la burguesía? Hacer flota. Y no ser un almirante, bueno. Voy a debear un poquito más esto, Colmo. Total, esto que vaya subiendo. Y podemos ir convirtiendo en alguna provincia, pero intuyo que mejor no lo hagamos de momento. Vale. Y vamos a sacar... Alguna más habrá que sacar. Con esto debería bastar, digo yo. Vale, estados en Caridad del Norte podemos hacer. Esto que vaya entrenando. Vale. Pues en principio que está todo más o menos controlado. Creo que puedo poner aquí un consejero de impuestos. Vamos a ganar legitimidad. Y nueva reforma de gobierno. Privilegios de la nobleza. Refrutar generales. Aumentar la lealtad de la nobleza. Y tradición militar y profesionalismo militar. Esto está muy bien. Menos costo de estabilidad. Y el privilegio estamental de la esleva incrementada ya no aumenta la influencia de introducir el absolutismo máximo. Eso está muy bien. Mantenimiento de fortaleza hasta el menos 20%. Más 15% de impuestos. Y más 15% de soldades. Que voy a optar por los impuestos, tío. Este lo cambiaremos más tarde seguro. Pero es que ahora mismo necesitamos que empiece a arrancar nuestra economía. ¿Cuándo acaba la tregua con Dinamarca? Junio del 65. Buah, tenemos tiempo para prepararnos. Aquí intuyo que algunos de nuestros aliados vendrán, ¿no? Aquí preferiría pagar el dinero, la verdad. Tregua con Branden. Y esto sí, aquí voy a seguir desarrollando hasta que pillamos la institución, chicos. A ver, que es producción aquí, que no es muy útil, tío. Pero es que no quiero gastar poder administrativo en esto. Vale. No hemos pagado, no hemos pillado deuda, creo. Por poco. Y ahí tenemos el almirante. Nice. Pues ni tan mal, la verdad. Y tenemos un pequeño almirante para la guerra con... Con esta gente. Navorod pide acceso. Navorod nos lo podríamos comer también, tío. No tiene ningún aliado. Literalmente le pillamos tres provincias de gratis. En escane hemos pillado el renacimiento. Hostia, eso no me lo esperaba. Pero lo que os digo, que aquí son rollo tres provincias literalmente que son gratis. O doyer, en plan. Lo que son carillas, pero bueno. Yo creo que podríamos darles, la verdad. ¿Cómo vamos con la institución? ¿Cómo de cara es en escane? ¿No la hemos pillado? De vuelta no lo nerf. Pues igual ataco, tío. Si es que... Pudiendo pillar territorio gratis, como que es tontería no hacerlo, ¿no? Uy. Pequeño derrape. ¿A dónde se van a retirar estos de Estocolmo? Y esto 5%. Y esto 55%. Va a ir más rebeldes, de todos modos. Esto en el 64% estará listo. Me vale. 62%. Vamos a dejarlo así, yo creo. Y estos vamos a acumularlos ya. Es que si no... Va a ser demasiado, tío. Vale, y vamos a atacar a esta gente, ¿no? Y voy a pillar solo que tengamos claims. Es que es como tontería no atacar, ¿no? Y así mientras pillamos la institución. La capital. Ah, no, no, la capital la tiene aquí arriba. No me había... No me acordaba. Vamos a poner este general. 15 de tradición del ejército, hombre. Pues sí, ¿no? Es mega leal el ejército, tío. Mirad, 80% todo lo que da mantenimiento y recuperación de soldadesca. Flipas, ¿eh? Esto lo podríamos usar para comernos a Rusia. Este tío. Me molaría ver qué misiones tiene, pero creo que no podemos hacerlo. Tampoco me quiero comer entera, ¿no, bro? Solo los claims, ¿no? Hostia. ¿Qué es esto, esto y esto? Y dinero. Claro, la coalición, tío. No le estoy prestando atención. Y nos la van a liar. No estoy prestando atención a la coalición y nos la va a liar, tío. Moscovia. Vamos a meter a Moscovia arriba, ¿no? Que en algún momento le daremos. Ya sí, pues lo que podríamos conquistar así fácil del árbol de misiones ya lo tenemos. Hostia, la adoga, 74. Flipas. Y no han elegido a Austria como emperador. Importante eso, ¿eh? Voy a intentar acumular pasta. Obliga el peaje del Estrecho. Dinamarca. Nos dan un Casusbelli y guerra comercial contra ellos. Qué chulo. Qué chulo, sí, señor. Vale, a ver, rebeldes de Novgorod y de Estonia. O sea, que vamos a traer por aquí las tropas. Tengo mucha fortaleza, tío. Y esta guerra sigue, ¿eh? Cuando yo creo que Inglaterra claramente la ha perdido, pero bueno. 95. A ver, con que esté en Estocolmo ya debería ser baratillo esto. Creo que voy a partir el ejército. Al rey no lo debería mandar, en verdad, pero bueno. Este era en 65. Este era en 65. Y es de lanza me va a ir, ¿no? En unos años, bueno. Este era en 65. Este era en 65. Este era en 65, bueno. Carillo, pero bueno. Son buenas provincias. Y aquí se puede desarrollar más tarde para algo. La puta es un poco la economía, por lo que veo. Es que mirad el tamaño de país que tenemos y no puedo hacer nada. Oh. 25 me apoya el renacimiento en Estocolmo. Está a punto de salir, tío. Voy a ser rata, tío. No lo voy a pillar. Pues esto sí que sería viable convertirlo en verdad, tío. Es que no sé si hay como misión para hacerlo, tío. Más ingresos. No, esto es más tarde, yo creo. Bien. Bueno, ahora que hemos matado a los rebeldes, tenemos un tiempo tranquilo. Aún hace rebeldes en Estonia. Ahí está el rebel. Y aquí ya pillamos esto, ¿no? Vale, ¿cuánto cuesta? 300. Más caro lo que pensaba. Vale. No estamos mal, tío. Y ahora el tema es qué grupo de ideas pillamos. Esto nos da legitimidad y políticas, disciplina, coste de caballería. Como un poco militar, ¿no? Qué pillar, qué pillar, qué pillar. Igual económicas, tío. O algo militar. Necesitamos algo militar. Realmente es que lo que necesito es economía, tío. Comercio tampoco estaría mal, quizá. Pero igual es muy pronto. Comercio van a ser brutales después, seguro. Pero es que es... Económicas yo creo que nos van a ayudar mucho. Sí. Vamos a votar por estas. Innovativas, chicos. Además las bufaron, ¿no? Predio de prestigio. Innovación, coste tecnológico, coste de incorporar a la institución. Extensión de institución, hastío bélico, políticas, coste de consejero. Están bien, tío. Y mejor pillar las horas que en otro momento. Y vamos a ir volando de puntos. Y es un país que va a ser barato de desarrollar. Es que han bufado mucho las de espionaje y las de innovación, tío. Yo creo que por hacer algo distinto las vamos a pillar. Aunque sea un poquillo más dura la partida, puede ser divertido también. Vamos a probar. Y somos gran potencia. Wow. Aún así creo que estaría bien convertir el país. O si puedo poner aquí un consejero de force misionero. Como es el caso. Se queda muy barato esto, tío. ¿Cuántas fortalezas tenemos? Estoy como jodidillo económicamente. Y tenemos nuevos hombres de armas. Vamos full ofensivo, ¿no? Moscovia nos pone de rivales. Y perdemos el estatus de gran potencia. Me da un poco igual, ¿no? Bueno, entonces el plan va a ser... Hostia, es independizado Lituania de... De Polonia, ¿no? Pero este de la guerra, esta de Danzig. Y... Wow. Plus y a Ducal. Ok. ¿Sabéis que todo esto es nuevo del Derezen? Vamos a chilear un poco, como digo, ahora. Y vamos a intentar ir muy bien de puntuación. Siempre, ¿vale? Para que así, en cuanto podamos... Empezamos a desarrollar a muerte el país, tenemos economía, tenemos tropas... Vamos a ir volando. Pues una inversión un poco de pasar las canutas al principio. Es lo que... Es la putada. Y esto ya ha acabado. Inglaterra muy puteada. Pero bueno, creo que va a estar bien Inglaterra, tío. A la larga. ¿Y qué tal vamos de esto? 12%. Mira, puedo confiscar sin que haya rebentes. Y aquí algo interesante. Nos piden Godlandia. Aquí ya nos viene con el Papa. Y desarrollar, calmar un poco. Puedo hacer esto, la verdad. Vale, Regencia. El nuevo rey, no sé qué tal era, tío. El nuevo rey, no sé qué tal era. Un 1, 3, 2. Encima lo habíamos sacrificado, ¿os acordáis? Un poco de mala suerte, la verdad. Es una puta basura. Me gustaría no gastar mucho poder. En dos años habría que pillar esto. Pero esto se va viniendo pronto. El poder no hace los estados de momento. Y simplemente ahorramos. Claro, si aquí lo ideal es rusiar la tercera de innovación. Y luego ya empiezas a pillar ideas a lo loco. No me piden dinero. Hostia. Pero es que yo creo que igual la buena de primeras es pillar esto. En dos años. Creo que habría que hacer edificios. Edificios. De momento, salvo una iglesia en Estocolmo, tampoco es que nada nos vence demasiado, tío. Es como un poco duro. Pero los yo sería saquear a alguien. Saquear a Dinamarca. En nada podremos ir a la guerra. A ver quién quiere venir también. Bien. Bien. Bien, hemos convertido por ahí. Esto es un poco por los lones, la verdad. Podría poner el edicto de conversión. Ganamos uno. Tenemos intereses. Fortalezas. Ah, yo sigo aliado con la misma gente, ¿no? Lo que pasa es que Polonia va a estar en la mierda, ¿no? A ver, con que venga alguno de estos ya estamos bien, digo yo. En 68 nos iremos de gran potencia. No pasa nada, chicos. Podría seguir de vea, ¿no? De momento, ¿no? Es que imaginamos meter aquí un taller. Va a estar muy bien. Taller, un cuartel. Todo eso va a estar muy bien. Mercados. Es que es un poco mierda. Es un mercado sin tener aquí. A ver, calma. Esto... Ya estamos haciendo una inversión a largo plazo. ¿Ya podemos ir a la guerra? Sí. Viene en Polonia y Austria. Vale, pero... Hay que activar la misión de Scania Sueca. Vale. Y nos da el evento del destino de Scania. La zona de Scania forma parte de Navarca desde el siglo IX. Por tanto, es el hogar de un gran número de daneses. Y muchos de ellos han expresado su desagrado por el mismo hecho que dominemos sus hogares. Vale. Esto es que convertimos a la fuerza, a la cultura de la región, que son daneses. Y son 17Ks de nacionalistas. Literalmente esto es bueno porque todo este maluste que se anda en ese se va. O sea, esto es objetivamente mejor. O sea, esto es objetivamente mejor. Pierdo esta habilidad, que es una apuntada. Vale, pero... Pero tampoco es el fin del mundo. O sea, que decir... Voy a subir el... Vamos a terminar de subir el mantenimiento. Y vamos a darle a esto, ¿vale? Tomamos el camino de la purga, la verdad. Somos mala gente. Vale. Es que es literalmente mejor. Pero esto habría que haberlo hecho en cuanto hubiéramos conquistado la región, ¿no? Pero bueno. Y hemos sacado el casus belli y restauración de la unión contra esta gente, ¿no? ¿O qué? Aquí está. Llevamos a Polonia. Ya a Ustingatrano viene. Está en deuda y debe 680. Vale. A ver... Les doblamos en tropas, tío. Espero que la IA no se caiga encima, tío. Dependemos un poco de eso. Voy a intentar tener cuidado con la flota. El objetivo de la guerra es tomar Jelan. Voy a intentar tener cuidado con la flota. Por... Porque no me la peten, básicamente, de free por ahí. Y estamos en rato también con gente de aquí. Que teníamos una misión de pillar cositas por el norte del imperio. Siete provincias que me parece que es mucho, la verdad. Pero bueno. Aquí gano. No lo sé. Sí que gano. Están reforzando estos. Menos mal que no han llegado a tiempo. La verdad. Pero bueno. Si vamos ganando así tiempo mientras mis aliados echan a alguien. O no. Gloria Suecia. 10 de prestigio. Toma. Vale. ¿Qué quiero hacer con mis tropas? Yo creo que de momento, holdear. Yo creo que holdear... Bueno, ahí le hemos petado unas tropas. Está muy bien. Yo creo que holdear es lo suyo. Sinceramente. Está plus educada aquí. ¿Qué ideas tendrá, eh? Vale. Como digo, vamos a intentar rushear esta tercera idea. Y vamos a jugar defensivamente. En plan, que así de las cosas mis aliados, ¿no? Rollo golgas. Coño, hay un vasallo aquí. Nah, pero es que exploto, tío. En plan, si ya quiero la unión. Que igual es bastante loco pensar en pillar la unión tan pronto. Vamos a flipar en colores, tío. Reformas militares de Gustavo Adolfo a principios del siglo XV. Estamos en el siglo XV, ¿no? Esto es hasta el final de la partida más moral de los ejércitos y menos costa de la infantería. Más soldadesca, mercenaria o expansión naval. Obviamente, vamos a pillar el ejército, ¿no? Pero guau. Creo que este evento tendría que haber saltado más tarde. Ojito aquí con la influencia del clero, por cierto. ¿Soy capaz de ganar la flota de esta gente? No, no. Yo creo que ni de coño. O sea, esto sí que lo ganaríamos. Pero en cuanto a refuerza no estamos fuera. Y como digo, siendo que vamos a heredar parte aquí de la flota, ¿sabéis? Es como estúpido. Lástima que no haya venido a Inglaterra, tío. ¿Qué? ¿What? ¿Ah, esto es Borgoña? ¿Qué guerra es esta, tío? Conquista Borgoña y hecha de Borbón. Pues que Castilla está en varias guerras tochas. A ver, me interesa que Borgoña esté bien, la verdad. Creo. Moral de los ejércitos es el 10%. Voy a ir loco con esto. No puedo perder dinero, tío. Pero íbamos a ir locos con eso, la verdad. Porque esto voy a empillarlo. A ver, el tema y la realidad es que nuestro rey es una mierda. El heredero está bastante bien. Y que no podemos asediar aquí. O sea, que vamos a asediar Valhausen. 18% de tierras a la corona. El tema es cómo cojones vamos a asediar es Jelanz. A ver, si vamos echando gente de la guerra, igual podemos ganar navalmente. De momento está claro que no. Están asediando a Austria, por cierto. Austria que está un poco en la mierda, la verdad. De tecnología militar vamos súper bien, tío. Moscú y a la gran o poroz. Me da un poco igual, la verdad. A ver, me preocupa que echen a Austria. Pues sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Es que independientemente de lo que hagamos, la AIA tiene que jugar guay, la verdad. Saca un almirante. Intentamos algo. Es una puta mierda. Digo por intentar algo, la verdad. Aquí en cuanto refuercen, pues fuera, ¿sabes? Saco mural. Creo que no me voy a convertir nada más de momento. Han reforzado, vámonos. Y me han quitado un barco de transporte. Tienen tres barcos pesados, o sea, no ganamos ni de coño. Vamos a intentar ocupar toda Noruega. Hungría está también en la unión personal con Austria, tío. Es como que están por aquí liados, ¿no? Es que están por aquí como GEL, RETAL, AIPAIS. Es un poco... ¿Este le puede echar o algo? Y unas reparaciones, la verdad, que nos vendrían un poco bien, la verdad. Si el tema va a ser... Yo creo la superioridad, no vale. Eso es lo que más me raya. ¿Qué es lo que están ocupando? Está brutal. Ojo que me están aquí, por cierto. Cruzando tropas. Este lo que van a mover, lo que está terminando el asedio. Vale, ya se mueven. Pero mira, este sí lo vamos echando, por ejemplo. Unas reparaciones. Dinero es que creo que no nos van a dar ni mierdas, ¿no? Acceso militar de los otomanos. Que nos ayuden a pagar las facturas un poco, básicamente, chicos. Ya no somos gran potencia. Oh, my God. Vale, a que el Zoom está tomado. Vale, aquí es que el tema es que tienen barcos pesados, macho. Si es que la putada es esa. Academias discrepantes. Bueno. Es innovación, ¿no? Está bien. Lo que no sé es eso va a decaer. Es que aquí ganaríamos, pero claro. Si movía la flota a Polonia, pues igual hacíamos algo. Mucho pedir, supongo. Más ganancia de capacidad y innovación. Y como digo, después de pillar esto ya pararemos de pillar ideas durante un tiempo. Esto está bien. Vale, Lituania está ocupando esto, tío. Yo qué sé. No está mal, supongo. A ver. Belra está cayendo también. Un poco más de impuestos. Pierdo cuatro al mes, tío. Nuestra economía es una mierda. Lo cual es algo que ya pasaba mucho antes. Que ya pasaba desde siempre, ¿no? Que la pregunta es, ¿podremos sacar el warscore suficiente? Veremos. Sin ocupar la capital. Esperemos que sí. Pillo esto. Lo habrá que desarrollar con cabeza, tío. Rollo pillar provincias de producción que realmente nos interesan. Sería bueno, la verdad. Esto no lo quiero pillar de momento. Bastante hastío. Se ha puesto bien la I a la flota. Diría que tenemos ventaja nosotros peleando. De hecho, teóricamente, si yo petase esto de galeras, ganamos. Esto es una putada, pero no puedo hacer que gane más influencia el clero. Vamos a tener un golpe de estado, si no. 51% tío. Reclama la Conora Noruega, no me lo dan. Igual nos metemos en una coalición, la verdad. Pero bueno, happens. Igual si cae esto, me lo dan. Es que siendo más la capital va a ser muy difícil, chicos. Se le ha muerto el almirante que tenían. A ver, el mío es una basura, tío. Lo intentamos. Me retiro en cuanto podamos. Es que si me reforzase... Creo que están de camino a reforzarme, la verdad. ¿Cómo no? Le puedo dañar los barcos. Que parece que salen los barcos, pero no sé si me vienen a ayudar. ¿Dónde va? A Mamel. O sea, que no va a hacer ni mierda. Digo, si les daño aquí un poco los barcos, pues bueno. Porque ellos no los van a reparar. Y yo sí. Es un poco la idea. Gelra se retira. Ataca aquí. Obviamente si me hubiera Dinamarca la flota, pues entrábamos aquí también. Ataca aquí. He movido la flota. A ver, tendrán aquí a reparar, lo digo yo, ¿no? 52%. Claro, es que si doy paces igual baja el porcentaje y no vienen, tío. Estos no van a venir, ¿no? Y es gelar no lo vamos a pillar en esta guerra. Mire cuál de ellos lo digo. Aquí me han dejado en paz. Podríamos atacar. Creo que es que si a Huelgas lo vas a llizarse. Es una calienta. Digo, que si he hecho a Huelgas, pues son bastantes menos barcos que tienen ellos. Eso está claro. ¿Por qué no me ataca aquí, tío? 61%. Igual con esto me da. Sí que me da. Y unas reparaciones. Lidiamos las reparaciones. A ver si cuando caiga esta fortaleza. Es que creo que hay que liberar en esta provincia, macho. Lo han hecho, tío. ¿Por qué no se pegan, tío? ¿Por qué no se pegan aquí, Dinamarca? Ahora se mueven otra vez. Bueno, pues no. Ya van a reventar a estos. Que hago hecho a Gelre. Es igual es malo, tío. Vale. Que hago hecho a Gelre. Aquí no habría de guarnición. Voy a esperar, tío. Si tenemos las de ganar. Ah, vale. Que han hecho unión personal. Borgoña con... Hostia, Borgoña, chaval. Con Bretaña. Bretaña lidera la unión de Borgoña. Esto no va a durar. Oh my God, Francia, tío. Que es la vez que veo colapsar a Francia tan fuerte. Es lo que digo. Bueno, el dinero es un tema, ¿eh? Esta partida. Aquí está liberando una provincia. A ver, esto en teoría no debería durar muchas tiradas. Tiene 380 de guarnición. Madre de Dios. Hostia, pido 6 al mes. ¿Qué es esto, tío? ¿De qué? Mantiendo de fortalezas. Claro, porque estoy... Tengo yo... Yo todas estas fortalezas las estoy pagando yo. 380 todavía, tío. ¿Qué es esto? ¿No puedes convertir a Dinamarca en subtítulos? What? Ah, es que las reparaciones estas son importantes. Tampoco me da tanta pasta, supongo, ¿no? 3, 7, 6. Madre de Dios. Entusiasmo de Polonia medio. A ver, debería aguantar un poco más. ¿Qué más puedo aguantar yo esto? Tuve que caiga esto ya, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta broma? Están jodiendo aquí a Polonia. Reclamamos la corona noruega. Y con esto hemos dicho que no, ¿no? 81 de 91, nada. Y dinero, a ver si nos llega algo, yo qué sé, tío. Es que estoy nada. Vale, pues nos hemos hecho con el trono noruego. Ahora habrá que mantenerlo. Y tenemos una nueva misión, que es la corona de Noruega. La unión de Calmar quedó mutilada por nuestra independencia. Pero aún existen los estrechos lazos entre Dinamarca y Noruega, aunque el rey danés la quiera negar. A los ojos de la administración danesa, Noruega es más una provincia que un reino por sí mismo. Nuestro deber, como buenos vecinos, liberar a los noruegos de la opresión danesa y dejar que, por una vez, los gobierne un monarca. Vale, hay que completar esta misión cuando tenga 50 de opinión de nosotros, por lo visto. Entiendo. Bien, nos dan reclamaciones sobre Dinamarca. Vale, entonces lo que hay que hacer ahora es reconducir la economía. Es una fucking realidad. Que estamos jodidos. Tengo 10 préstamos. Y una economía enana. Una economía chiquita, chiquita. A ver, esto no me va a solucionar mucho la vida. Escane, tío. Y escane, que hemos hecho un escane para que sea tan rico. Ah, bueno, claro que esto es puramente suco ahora. Esta provincia estaría bien para desarrollar. 0,08. Pagamos 3 al mes sin intereses. Voy a quitar el mantenimiento de las fortalezas. Que son 3, no es mucho, pero bueno. Y debería hacer las iglesias. Y talleres no sé si tenemos también. O no los tenemos. Y voy a tardar un pelín de entrenarlos. Porque no necesitamos pillar esto que lo pillamos en el 74. Es que el rey de ahora... El rey de ahora es una puta mierda, chicos. El rey de ahora es una soberana mierda, chicos. Esto no lo convertimos ni para atrás. Y va a haber rebeldes carelios. En la carelia. A ver... Yo creo que aquí la buena sería pagar... Los préstamos de la burguesía. Pedir nuevos de hacer edificios. Eso es lo que se me ocurre. Igual puedo pedir dinero a mis aliados. Cuando me da 56. Ya lo hemos hecho, vale. Entonces el plan sería... Pagamos los del 1%. Vale, me faltan 2. Los vuelvo a pedir... Y con este dinero que tenemos ahora... Pues hacemos edificios. Que nos ayuden un poco a levantar la economía. Que no es mucho el momento. Vamos a hacer esto. Y puedo pagar alguna deuda. O no. Podríamos intentar pagar alguna deuda. Pero es que no sé si pillamos pronto el taller. Igual puedo hacer edificios interesantes. ¿Dónde serán estos? ¿O dónde es? Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. A ver si en el siguiente capítulo... Nos podemos centrar en la construcción económica del país. Vale. Gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.